¡Abozal Tarragui! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 La, 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 la. Máquilanga inga kia, kandule kumbu avera, susupecum mato maju nela, tarumal kagulunela. Mugulande gana lesita, nitinati kandule sala, hadumata singla vera, nubelaga mata jorah. Harudani dani, sandu palu makarni, haudome si gine aderbanti, sandu lobe dani, maghe palu makarni. Mugulah didre jema hajar janini, shalalalala, la, 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 la. Mitangani dhani, mati kandule la ni vanni, ohi dohangi si gine aderbanti, see labe dani, maaqui turuelli nay danni. Mugulaha duhe lang ituma har jani, shalalalala, la, 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 la. ¡Suscríbete al canal! 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 el al a 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 y 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